bueno, entonces pongo el chat a la derecha listo, ya estamos a ver, reducción del primer cuadrante este es un tema de trigonometría ese es el tema que sigue después, las regiones trigonométricas se sede en un coseno tangente secante, cosecante y demás a ver lo que hablamos del primer cuadrante vamos a referirnos a la primera parte, o al primer espacio de una circunferencia ya antes de entrar al término cuadrante o de definir que es un cuadrante hay que observar una circunferencia como la que vemos acá abajito ya la circunferencia que vemos acá, tiene un nombre especial, ya, no es no es un círculo cualquiera esta circunferencia la vamos a llamar circunferencia trigonométrica ya, y por qué qué es qué tiene especial esta circunferencia tiene especial de que este radio vale exactamente uno ya es una circunferencia de radio uno un qué una unidad con una unidad me estoy refiriendo que puede ser un centímetro puede ser un metro lo que sea pero vale uno ya eso siempre como referencia vale uno listo bueno y acá viene la construcción la construcción de diferentes tipos de ángulos como ustedes saben chicos en la circunferencia cuántos ángulos o cuántos grados de cesimales son 360 exactamente 360 grados de cesimales muy bien entonces en esta circunferencia tenemos cuántos o mejor dicho de qué rango es nuestro ángulo de cero hasta 360 grados es nuestro es nuestro es nuestro rango de ángulos acá no puedo yo graficar un ángulo de menos 5 grados no porque solamente vamos a tomar en cuenta la circunferencia en sí o sea no vamos a tomar en cuenta ahorita el sentido horario sentido antihorario todavía no obviamente está ya y vamos a verlo después cuando veamos ángulos negativos como el coseno de menos alfa el seno de menos alfa la tangente de menos alfa y demás pero por ahora vamos a centrarnos solamente de cero a 360 grados ya bueno teniendo esto en mente vamos a separar esta circunferencia en cuatro partes distintas ya el primer cuadrante de la primera parte va a ser de cero a 90 grados o sea esta imagen que está acá esto que es acá mejor vamos a pintarlo de esto que es acá ven esto que es acá esto que va hacia arriba eso es el primer cuadrante todo este cuarto de circunferencia es mi primer cuadrante todo eso este es mi primer cuadrante y es importante ¿por qué? porque en este rango de ángulos de cero a 90 grados ¿qué tipos de ángulos son? ¿cómo se llama estos ángulos? ¿son ángulos de qué tipos chicos? ya no el ángulo recto es en 90 grados pero está por ahí ¿no? de cero a 90 grados ¿cómo hacemos los ángulos? profe agudos 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 muy bien agudos son ángulos agudos estos ángulos agudos son importantes porque estos ángulos son los que tú puedes meter en una en un triángulo ¿no? bueno en un triángulo tú puedes meterlo ¿no? pero en un triángulo rectángulo el ángulo agudo es un poco más fácil de trabajar ¿ok? y por lo propio que es fácil de trabajar en este tipo de ángulos es que usualmente siempre si encontramos un ángulo que no pertenece a este cuadrante a este espacio ¿no? que sean los consiguientes hay que tratar o vamos a tratar de llevarlo a este primer cuadrante porque al poder tenerlo en este rango de 090 grados con un ángulo agudo vamos a poder ponerlo en una un triángulo rectángulo y por lo tanto el seno el coseno el tangente el tangente el tangente el secante el cosecante va a ser más fácil de calcular ¿ya? porque una cosa que te pide el seno de 525 grados o el seno de 197 grados yo creo que te pide el seno de 45 grados el seno de 87 grados o sea aunque no sean entre ángulos notables el hecho de que esté en el primer cuadrante lo hace más sencillo de trabajar ¿ya? por eso es que cuando tenemos el tema de reducción del primer cuadrante es porque vamos a ver ángulos que no están en este cuadrante hay que tratar de llevarlos para allá ¿no? hay que tratar de encontrar el semejante del ángulo que no están en este primer cuadrante ahora siguiendo con el tema de los cuadrantes de 0 a 90 es el primer cuadrante ya mi primer cuadrante de 90 a 180 es mi segundo cuadrante ya segundo cuadrante de 180 a 270 es mi tercer cuadrante ya mi tercer cuadrante y por último y por último de 270 a 360 grados es mi cuarto mi cuarto cuadrante ya esos son los cuadrantes se llama cuadrante porque pertenece a un cuarto de circunferencia estoy viendo mi circunferencia en cuatro partes prácticamente iguales ¿no? igual área de igual perímetro de igual longitud ¿no? solamente cambia la magnitud del ángulo ¿no? que estoy viendo ahora acá pasa algo muy interesante con el tema del seno y el coseno ya mira lo que es tema de tangente eso vamos a verlo después ya porque para calcular la tangente con una circunferencia cronométrica hay que traficar una recta tangente ¿no? ustedes saben de que en geometría por ejemplo ¿no? las rectas pueden tener dos tipos de formas con una circunferencia ¿no? o sea pueden ser secantes o tangentes ¿no? las rectas secantes cortan la circunferencia en más de un punto y las tangentes solamente en un punto ¿no? ¿saben eso? bueno si hablamos de en trigonometría le llamamos tangente a una razón trigonometrica es porque deriva en verdad esta razón de eso una recta tangente que se traza en otra circunferencia y se calcula su longitud pero bueno eso vamos a verlo más adelante por ahora ¿qué está con esto? debemos primer cuadrante segundo cuadrante tercer cuadrante y cuarto cuadrante ¿no? que es lo importante que hay que sacar el seno y el coseno ¿por qué? a ver voy a tomar como referencia el ángulo alfa acá hay un ángulo alfa que está haciendo ¿no? está aquí graficado que es el ángulo alfa si yo quiero graficar este ángulo alfa tengo que tomar como referencia a ángulo de cero grados ¿no? también ángulo de cero grados listo entonces este arco de acá va a estar definido por este ángulo alfa que está acá ¿no? pero yo te dije que esta circunferencia tiene radio 1 o sea el radio entonces la circunferencia ¿cuánto vale? vale 1 ¿no? o sea esto que es acá esta recta que está yendo del punto del centro de circunferencia a un extremo de circunferencia vale 1 ¿no? porque esa es radio ¿no? esa es radio ¿no? esta recta acá no es radio no es ruta se cante bueno en este caso es una cuerda de circunferencia es una cuerda es una es radio 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 no radio esto es cuerda una cuerda cuerda ¿no? para que era pasar un poquito también dije muy bien ya listo entonces este radio vale 1 ¿ya? y mira si tú tienes acá tu ángulo alfa y tú trazas una recta ¿no? una recta vertical que corten 90 grados al centro de la circunferencia ¿no? a esta especie de diámetro que ves acá vas a formar un triángulo rectángulo del ángulo alfa obviamente ¿no? porque ese sigue siendo alfa es el ángulo alfa acá atrás es una recta vertical ¿no? en este punto de circunferencia y tienes aquí un triángulo rectángulo que está representado por las rectas bueno el segmento de color verde y el de color rojo ya ahí tienes un triángulo rectángulo dime si mi radio vale 1 este radio ¿qué vendría a ser de este triángulo pequeño? ¿su cateto o su hipotenusa? hipotenusa hipotenusa ¿no? hipotenusa ¿no? pero uno es hipotenusa entonces si yo te pidiese calcular el seno de alfa ¿cuánto valdría? valdría la misma longitud que vale el segmento rojo ¿no? ¿por qué? porque seno que seno es cateto opuesto entre hipotenusa ¿no? cateto opuesto que es el segmento rojo de acá entre hipotenusa pero hipotenusa vale 1 y algo entre 1 y sigan lo mismo entonces el seno de alfa ¿cuánto vale? solamente el cateto la longitud del cateto rojo ¿sí o no? hasta acá todos me están siguiendo chicos alguien se ha perdido un poquito no si se entiende profe listo entonces igual si alguien tiene alguna duda se pierde por favor en el chat escriba ¿no? si es que no puede abrir el micrófono o alguna forma ¿no? trate de decir ¿no? ¿sabe que el profesor no ha entendido? repita por favor bueno siguiendo con esto entonces el segmento rojo yo puedo ponerle que mide su longitud seno de alfa ¿sí o no? claro ¿no? puedo poner que eso vale seno de alfa porque igual su longitud es seno de alfa entonces el segmento rojo el segmento rojo tiene longitud seno de alfa se me fue un poquito mal dibujado seno de alfa entonces chicos miren yo por este un poquito de análisis ¿no? este inductivo podría decir de que todos rectas verticales trazadas ¿no? hacia el diámetro de circunferencia me van a hacer los senos de los ángulos que conforman el triángulo que está ahí ¿no? por ejemplo acá ¿no? el ángulo beta este ángulo beta también ¿no? si yo trazo la recta este perpendicular al diámetro de circunferencia tengo otro triángulo ¿no? tengo otro triángulo que ahora va a estar de azul voy a ir acá otro triángulo mira ¿no? triángulo acá de beta y beta y el ángulo que está acá es beta ¿no? el ángulo que está aquí es y el ángulo que está acá ¿qué es entonces? es beta y si todo esto es beta esta recta vertical que vemos acá va a ser también igual seno de beta ¿no? por el mismo análisis que he hecho acá en el triángulo de alfa lo hago con el triángulo de beta este es radio esto vale 1 y el de arriba ¿cuánto vale? vale seno de beta ¿no? vale seno de beta y así con todos todos los ángulos que tú tengas en esa circunferencia en este cuadrante al menos primero por ahora vas a darte cuenta de que todas en todos los ángulos la recta vertical ese cateto vertical que cae en 90 grados con el diámetro te va a dar el seno del ángulo que está ahí en el triángulo no, el seno del ángulo que has querido este definir en la circunferencia ahora fíjate en esto ahora fíjate en el ya no en el cateto rojo sino en el lado verde ¿quién es el lado verde? el lado verde adyacente claro ese cateto adyacente muy bien como es el cateto adyacente entonces el lado verde ¿qué me va a definir? me va a definir el el coseno ¿no? ¿por qué? porque si mi potencia vale 1 el cateto adyacente entonces mi coseno de ese ángulo alfa ¿cuánto vale? sería cateto adyacente entre 1 o sea cateto adyacente el lado el valor del coseno de de alfa va a ser igual al valor de la longitud del cateto adyacente del lado verde entonces yo puedo poner acá que el lado verde ¿cuánto mide? que el lado verde mide coseno coseno de alfa el lado verde mide coseno de alfa ¿no? ya y eso es lo importante esto es lo importante que hay que saber en una circunferencia trigonométrica que la recta vertical me va a definir el seno y la horizontal el coseno ¿no? eso es lo importante ¿por qué? porque a partir de esto tú vas a darte cuenta como el seno y el coseno van a ir creciendo y decreciendo dependiendo del cuadrante en el que estemos por ejemplo date cuenta mira el primer cuadrante si tú eres observador y tú ves el ángulo cero grados dime y te pide a ver ¿cuánto vale el ángulo el seno del ángulo cero grados? tú dices ah ya bueno acá el profesor me enseñaba que para que traer el seno de una circunferencia trigonométrica tengo que hacer trazar una recta vertical desde el diámetro de ahí medirlo y eso vale el seno a ver entonces yo voy a ver el ángulo cero grados ¿no? que está acá abajito voy a borrar esta parte de acá ya listo acá es el ángulo cero grados y graficas trazando rectas hasta el diámetro pero uy el ángulo cero grados está en el diámetro mismo no puedo graficar nada ¿cómo grafico una recta vertical hacia el diámetro si ya está en el diámetro? no se puede graficar no puedo darle ¿no? entonces longitud ¿cuánto vale? vale cero ¿no? porque no existe lado no existe este este cateto rojo acá ¿no? no existe vale cero entonces y por eso es que el seno de cero grados es cero el seno de cero grados ¿cuánto es? es cero cero el seno de cero grados es cero pero ahora ¿qué pasa si en vez de ver el seno yo analizo ahora el coseno? mira mira donde vamos el coseno el coseno de recta es el recta horizontal y en el ángulo cero grados el arte horizontal que va desde el centro de la circunferencia hacia donde bajó la recta vertical en este caso el arte vertical no baja a ningún lado ¿por qué? porque no existe que esté en el diámetro entonces mi recta horizontal va de frente hasta el ángulo es todo esto de acá ¿no? es todo eso de ahí pero todo esto de acá ¿qué es? esto es el radio de la circunferencia no es el radio porque estoy yendo del centro a un punto de circunferencia yo he definido cuánto vale mi radio mi radio vale y mi radio vale 1 si mi radio vale 1 entonces en este caso el coseno de cero ¿cuánto vale entonces? vale 1 ¿no? ¿por qué vale 1? porque esta recta horizontal es la que define el coseno y es la máxima ¿no? la máxima posible 1 y también te das cuenta un poquito de algo ¿no? de que el cero el seno y el coseno dependen de quién de esta recta porque su recta máxima ¿cuánto es? es 1 como es una vertical de esta magnitud esto nunca va a ser el tamaño del radio y peor esto nunca va a superar el tamaño del radio ¿no? ¿qué onda que va creciendo? por eso es que el seno y el coseno tienen un rango establecido de valores que van desde menos 1 hasta más 1 y por eso que en la circunferencia trazamos como 1 al radio ¿ya? ¿ya? bueno para el ángulo de 0 grados mi seno vale 0 y mi coseno vale 1 el coseno es el máximo posible y el seno es el valor intermedio ¿no? porque el mínimo sería menos 1 ahora veo veo el ángulo de 90 grados ¿no? en el ángulo de 90 grados mira ya el seno de 90 grados ¿qué hago? trazo una recta vertical hacia el diámetro acá está el ángulo trazo una recta vertical que sería en este caso así ¿no? vamos listo ya tengo mi seno pero esta recta si también te das cuenta es una recta que va desde un punto de la circunferencia hasta el centro ¿no? por lo tanto es el radio es el radio ¿no? es el radio entonces en el ángulo de 90 grados como la recta vertical vale radio o sea vale 1 y eso queda dentro del seno entonces el seno de 90 ¿cuánto vale? el seno de 90 vale 1 ahora una vez que voy a tracción y recta veo como es el valor del coseno como era el coseno en el recta horizontal del centro de circunferencia hacia el ángulo obviamente forma horizontal ¿no? pero te das cuenta el 90 grados está justamente arriba ¿no? del centro de circunferencia por lo tanto horizontalmente hablando no puedo atrasar nada ¿por qué? está arriba no está en ninguna parte de los costados está justamente arriba por lo tanto decimos que esa recta o ese segmento no existe y que el coseno entonces es 0 porque como no existe el lado entonces el lado tiene que tener longitud 0 y por lo tanto el coseno 90 es es 0 y listo y tú te observas te das cuenta el el 0 el seno el seno iba cambiando ¿no? empezó en 0 y acabó en 1 el coseno empezó en 1 y acabó en 0 el seno creció o fue creciendo fue subiendo y el coseno fue disminu fue disminuyendo ¿no? fue disminuyendo de 1 a 0 y el seno de 0 a 1 obviamente hay valores este intermedios ¿no? es el 0.1 0.2 acuérdate que ahí son números reales y entre 0 y 1 hay infinitos números reales ¿ya? por eso se dice que en el primer cuadrante el seno crece y el coseno decrece chicos ¿está todo claro o alguien no entendió bien esa parte de acá? todo correcto profe hasta ahora listo gracias ¿alguien más que por ahí quiera opinar decir algo consultar hasta ahora el tema todo bien ¿no? bueno asumo el silencio como que todo está bien listo y listo chicos entonces esto es el análisis del seno del coseno en el primer cuadrado ya que es el importante por ahora ahora vamos a ver cómo podemos reducir un ángulo en el cuadrante mira para reducir un ángulo beta en el cuadrante mira vamos a ver beta mira beta está acá en el cuadrante tenemos un beta acá tenemos otro beta en otros lados en el segundo cuadrante en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante hay distintos ángulos por ahí puestos del ángulo beta como te iba diciendo es expresar la razón radiométrica de los distintos ángulos en los cuadrantes en función de un de un semejante en el primer cuadrante para ellos se toman el fijo del ángulo beta sobre la circunferencia se construye un triángulo rectángulo ¿no? que es lo que están haciendo ¿no? prácticamente acá ¿no? como hice yo con alfa ¿no? acá hay pues en triángulo alfa el triángulo beta 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 ¿ya? está ahí para calcular más o menos cómo se puede trasladar al primer cuadrante bueno los catetos del estos triángulos van a ser el seno y coseno del dicho ángulo beta como te he explicado acá ¿no? el cateto vertical es el seno y el horizontal es el coseno dicho triángulo será siempre semejante a otro situado en el primer cuadrante por tener los mismos ángulos iguales y los mismos ángulos en la misma ¿qué significa esto? que siempre va a haber un triángulo semejante en el primer cuadrante respecto al segundo tercero y cuarto siempre ¿por qué? porque estamos hablando de una circunferencia una circunferencia que el primer cuadrante o en la cuarta parte en la circunferencia es la misma que está en la parte en sus otras cuatro cuatro partes son cuatro partes iguales por lo tanto el ángulo beta que yo he graficado en el primer cuadrante también puede ser lo mismo en el segundo cuadrante puede ser el ángulo beta ¿no? y por lo tanto existe un semejante en el primer cuadrante un triángulo con los mismos lados dibujado ahí no lo importante es tratar de llevar ese ese triángulo del segundo cuadrante al primer cuadrante ¿no? y hay que calcular el sen o el coseno por acá todo es positivo ¿no? el seno es positivo y el coseno también es positivo ¿no? por eso que siempre se trata de reducir por el cuadrante bueno acá dice algo interesante ¿no? al ser ambos ángulos semejantes podemos identificar sus lados obteniendo siempre una de esas dos propiedades seno de beta igual a seno de alfa y coseno de beta igual a coseno de alfa o seno de beta igual a coseno de alfa coseno de beta igual a seno de alfa ¿qué te quiere decir esto? que si vemos el lado al ángulo alfa y el ángulo beta vamos a darnos cuenta de que se cumple una de dos cosas o que el triángulo para reducirlo al primer cuadrante vamos a tener que sus senos son iguales o que su coseno es igual a su seno ya solamente hay esas dos opciones nada más o sea si yo quiero reducir un triángulo del segundo cuadrante del primer cuadrante yo voy a tener que analizar si es que sus senos son iguales o su seno es su coseno nada más no hay otra opción para no se hacen más bolas no es de que cuando yo reduzca el primer cuadrante entonces el seno va a valer el coseno cuadrado del otro no numéricamente puede ser que se digan pero no es muy improbable solamente lo que puede ser es que sean senos iguales o su seno valga su coseno y siempre como al absoluto ojo porque como al absoluto porque en esa circunferencia también hay valores negativos tanto del seno como del coseno y como todavía no estamos viendo si un ángulo es negativo o como saber como si un ángulo es negativo vamos a trabajar con solamente el valor absoluto ya ya igual vamos a ver la clase de hoy día ¿no? el tema de los negativos ya pero por ahora tenlo como un valor absoluto ¿no? para hacer algo más general ¿no? no estar poniendo que también puede ser el caso que sea menos en una vez igual a uno de alfa ¿no? para hacerlo más general simplemente ponemos el valor absoluto ¿no? así que no tengan más bolas listo hasta ahora chicos ¿todo claro? ¿o no? porque voy a pasar a 7 de diapositiva y voy a borrar esta parte de acá ¿todo claro? si bueno confiamos en abrir entonces borramos esta parte de acá esto es lo más de trabajar con con el zoom de frente ¿no? que si tú bajas se mantiene esto ¿no? o se mantiene por por página se mantiene toda la pantalla bueno ángulos complementarios ¿qué pasa si tengo dos ángulos complementarios que no se compren de la metrigen acá ves ves el ángulo alfa y el ángulo beta que dicen que ambos son complementarios o sea que la suma de ambos te va a dar 90 grados en este caso pues es más sencillo ¿no? el seno de alfa es el coseno de beta y el coseno de f es el seno de beta o sea el valor de esta recta o de esta recta horizontal va a ser igual al valor de esta recta vertical ¿no? de alfa y el valor de esta recta vertical de beta va a ser igual al valor de esta recta horizontal de alfa ¿no? se invierten los papeles ¿no? ese no es el coseno del otro nada más y a partir de esto voy a buscar otra otra propiedad ¿no? ¿cómo? pasando a a restar ¿quién? el más beta y en vez en vez de poner beta mira vas a restar esto de acá ¿qué tendría? tendría que tendría que que beta vamos a restar alfa beta igual a qué? beta es igual a 90 a 90 menos alfa ¿sí o no? claro ¿no? mismo es ¿no? yo tengo que alfa y beta son complementarios entonces si el paso a restar de uno el paso a restar tendría que 90 pero aunque beta es igual a 90 menos alfa y si esto lo reemplazo yo sabía porque ustedes saben esto de desde RT ¿no? porque esa es una propiedad que se enseña hace una clase dos clases parece si yo reemplazo esto acá ¿qué me quedaría? me quedaría que seno de alfa seno de alfa igual a qué? a coseno de beta ¿pero quién es beta? pero beta vale 90 menos alfa así que en vez de poner beta yo puedo poner también igual coseno de de 90 menos alfa de igual manera el coseno no vas a restando te quedaría te quedaría que el coseno coseno de alfa sería igual al seno de beta pero beta ¿cuánto vale? 90 menos alfa coseno de alfa igual al seno de 90 menos alfa listo ahí tienes otra otra relación ¿no? seno de 90 menos alfa igual al coseno de alfa invierto la razón coseno de 90 menos alfa igual al seno de alfa bueno hay ejemplos ¿no? seno de 30 igual al coseno de 60 coseno de 45 al seno de 45 ambos son iguales seno de 15 igual al coseno de 35 coseno de 22,5 igual al seno de 67,5 ¿no? porque sean complementarios sacamos unos 90 grados entonces sus dos razones son iguales el seno igual a su coseno y el coseno igual a su la tangente y la cotangente son iguales ¿no? tangente de un ángulo es la cotangente del otro igual forma la cotangente de uno es la tangente del otro y también de igual forma la secante de uno es la cosecante del otro y la cosecante de uno es la secante del otro ¿no? todos invertimos los papeles de la razón ahora ¿cómo hacemos para ángulos que difieren en 90 grados? o sea ya no estamos hablando que suman 90 grados sino que su diferencia es 90 grados o sea alfa más beta menos 90 sino ahora alfa menos beta es 90 o en este caso beta menos alfa beta menos alfa es 90 a ver si yo quiero que beta menos alfa es 90 entonces evidentemente beta tiene que ser mayor a 90 grados ¿no? si es que hablamos de ángulos positivos en ambos lados para que el beta menos alfa es 90 grados entonces beta es mayor a 90 grados sí o sí entonces puedo poner que beta está en el primer cuadrante pero beta está en el segundo cuadrante y que alfa está en el primer cuadrante ¿no? ¿por qué? porque si yo pongo beta en el tercer cuadrante para que difieran en 90 grados entonces alfa tendría que estar en el segundo cuadrante ¿no? porque si hay diferencia en 90 grados tampoco es mucha diferencia ya no puedo poner que esté en el es imposible poner a beta en el tercer cuadrante que tiene estos valores acá ¿no? y poner que alfa está en el primer cuadrante ¿no? porque evidentemente la diferencia me va a ser más de 90 grados entonces para hacerlo más fácil voy a poner que beta está en el segundo cuadrante un segundo cuadrante y que alfa esté en el primer cuadrante ¿ya? o sea que tengo que beta menos alfa igual a 90 grados esa es la diferencia en este caso es lo mismo que arriba que las corazones seno de alfa igual a coseno de beta y coseno de alfa igual a seno de beta pero ojo hay una excepción ¿cuál es la excepción? simplemente con el seno de alfa que el seno de alfa es igual a menos coseno de beta que el seno de alfa es igual a menos coseno de beta ¿ya? ¿por qué? bueno la razón es porque en el segundo cuadrante el coseno es negativo en el segundo cuadrante mi coseno va a ser negativo y por lo mismo que es negativo no puedo igualarlo al seno de alfa ¿no? porque el alfa tiene un seno positivo porque está en el primer cuadrante entonces tengo que poner el negativo ¿no? en el segundo cuadrante el seno es negativo pero el coseno es positivo perdón, perdón en el segundo cuadrante el seno es positivo y el coseno es negativo ¿ya? ¿por qué? simplemente por la razón de que cuando se construye esta circunferencia trigonométrica se tiene como como referencia esto es como si fuera un eje Bruno Cartesian este es tu eje X tu eje Y y tu eje X acá son los positivos acá mira el beta su seno sigue siendo una vertical hacia arriba ¿no? que cruza el umbral de este del eje pero el coseno o sea el recto horizontal ya cambia ¿por qué? porque esta es en la izquierda del punto este de acá del centro de circunferencia que es el punto 0,0 cuando esta es a la izquierda esta está en los lados negativos ¿no? ahora se dice que el seno es negativo acá perdón el coseno es negativo acá porque está a la izquierda del cero ¿no? del valor cero del centro de circunferencia ¿no? simplemente por eso el coseno es negativo acá listo ¿cómo estamos para calcular acá sus corazones? bueno así nomás ¿no? seno de alfa igual a menos coseno de beta y coseno de beta igual a seno de beta acá reemplazo ¿no? este alfa pasa sumando te queda que beta vale 90 más alfa beta vale 90 más alfa ¿no? y ahora lo expresamos de forma que solo esté en un ángulo ¿no? ya no dos ángulos y acá se me pasó un si yo hago un teta ya 90 beta igual a 90 más alfa entonces si lo que tengo arriba en vez de beta pongo 90 más alfa tendría que seno de alfa igual a menos coseno de beta entonces seno de alfa igual a menos coseno de 90 más alfa o también multiplico a todos por negativo me queda que menos seno de alfa igual a coseno de 90 más alfa ¿no? seno de alfa es un ángulo que pertenece al al primer cuadrante ¿ya? ¿qué más también tenemos? tenemos que el seno de 90 más alfa es igual al coseno de alfa ¿no? ahí sí el signo no importa ¿no? porque el seno es negativo es positivo perdón en el segundo cuadrante ¿ya? ejemplos como dice acá abajito tienes el seno de 105 al coseno de 120 al seno de 13 de expresión de 35 y al coseno de 112,5 ¿no? y eso lo has separado como una suma de 90 más algo ¿no? 105 que es un ángulo que se en el segundo cuadrante lo ha puesto como un 90 más algo ¿ves? y si te das cuenta acá lo has reducido lo has reducido mira del seno de 105 al coseno de 15 has reducido al primer cuadrante has reducido al segundo al primer cuadrante ¿cómo? separándolo como te digo le digo de esta forma acá de esta forma de 90 más alfa y después sacó el ángulo alfa el ángulo agudo igual coseno de 120 120 es 90 más 30 es igual a coseno de 90 más 30 igual al menos seno del ángulo del primer cuadrante en este caso a 30 grados menos seno de 30 grados y así no igual los demás ejemplos son de forma similar antes de pasar al otro tema bueno no temas sino en otra parte de ángulos suplementarios a una pregunta chicos ¿hasta ahora todo claro o alguien todavía no ha entendido bien el tema? todo claro dice Gabriel bueno sumo que todo está claro como nadie más responde bueno entonces pasamos de frente al a la parte de ángulos suplementarios y acá se quedó ya ángulos suplementarios bueno si es que no saben ¿no? se llama ángulos suplementarios aquí es ángulos que suman 180 grados ¿ya? o sea como dice acá alfa y alfa una beta igual a 180 grados en este caso lo que se va a cumplir es con el seno ¿se acuerdan que les dije chicos que hay dos formas posibles o que el seno y el y coseno son iguales o los senos son iguales bueno en este caso se dice que los senos son iguales el seno de alfa va a ser igual al seno de beta el seno de alfa va a ser igual al seno de beta ¿ya? como se dice graficado ¿no? ahí ves el ángulo alfa y el ángulo beta con el respectivo seno y coseno ahora lo único que va a cambiar acá va a ser la parte del coseno ¿no? acuerda ¿por qué? porque el coseno es negativo en el segundo correcto simplemente por eso ¿no? coseno de alfa igual a menos coseno de beta y listo y listo nada más chicos eso es todo lo que hay que hacer por ahora en la parte de suplementarios entonces lo que hay que hacer acá para reemplazarnos simplemente sería el pasar a restar y ponernos beta ¿cuánto vale? beta valería 180 grados menos menos alfa ¿no? repasamos las fórmulas acá y te quedaría que el seno de 180 menos alfa va a ser igual al seno de alfa y que el coseno de 180 menos alfa va a ser igual al menos coseno de alfa listo nada más hay unos ejemplos ahí no sé en el 120 puedes poner como el seno de 180 menos 60 te va a quedar seno de 60 positivos todos ¿no? y ves acá la idea que es es reducir al primer cuadrante ¿no? tú puedes ponerlo de esta forma seno de 180 menos de 60 también puedes ponerlo como el como este el coseno de ¿quién? no, por puedes ponerlo como el seno seno de 90 más 30 ¿no? también puedes ponerlo así porque 120 también es 90 más 30 puedes ponerlo como coseno de 90 más 30 ¿sí o no? claro ¿no? eso te va a quedar como como coseno de ¿quién? como coseno de 30 claro y si te das cuenta el coseno de 30 es igual al seno de 60 ¿no? porque son ángulos complementarios como 90 grados entonces su seno es un coseno de él entonces es igual lo mismo ¿no? son dos formas de hacer el problema de forma distinta el último ejemplo dice ¿no? a ver el último ejemplo dice Alexandra sería el coseno de 105 menos coseno de 75 dice esto claro ahí había un error ¿no? ya había un error ahí pero bueno muchas gracias Alexandra sería acá de 75 menos coseno de 75 acá sería con 15 si es que ponemos ¿no? coseno de 105 es igual al coseno de 90 más 15 ¿no? 90 más 15 o sea que era igual es igual al seno al seno de 15 pero como es negativo el coseno que te pone menos o sea menos en el 15 listo otro caso que se puede dar también es que se dan su diferencia en 160 grados o sea que se difieran en un ángulo llano bueno para que esa diferencia se pueda dar es porque el ángulo está en el primer cuadrante ¿no? y el otro está en el tercer cuadrante ¿no? para que esté esa diferencia ahí presente si yo pongo que está en el segundo cuadrante uno entonces tiene que estar en el cuarto cuadrante pero como no tiene ningún sentido ponerlo que esté en el segundo cuadrante ya que yo trabajo simplemente con el ángulo en el primer cuadrante para que el tema se llama reducción al primer cuadrante vamos a asumir que siempre es en el primer cuadrante listo bueno acá de 20 180 grados en ellos tienes que se cumple que el seno de arce es igual al seno de beta coseno es igual al coseno de beta el seno y seno se mantienen coseno y coseno se mantienen igual es un único cambio es el signo nada más ¿ya? y eso pasa porque en el tercer cuadrante tanto el seno como el coseno son negativos ¿no? porque las marrillas se encuentran contrarias a las que estaban este en el eje positivo del primer cuadrante entonces antes era vertical hacia arriba de derecha en el primer cuadrante mira vertical hacia arriba vertical hacia arriba y derecha ese cuadrante es vertical hacia abajo ¿no? abajo del cero y a la izquierda del cero ¿no? todo negativo ¿ya? bueno como hemos hecho en los grandes problemas lo que hacemos acá es que pasa a sumar en este caso te quedaría que beta es igual a 180 más alfa y reemplazamos lo que tenemos acá y te quedaría al final que es el seno de 180 más alfa y se igual a menos el seno de alfa y coseno de 180 más alfa es igual a menos el coseno de alfa ¿ya? nada más lo mismo que hemos visto anteriormente acá hay más ejemplos ¿no? como 180 más 30 te queda menos el seno de 30 coseno de 225 igual al coseno de 180 más 45 igual ¿no? negativo siempre recuerda que es negativo entonces el cuadrante todos son negativos ¿ya? y si difieren en 170 grados entonces lo más probable es que el seno de 13 cuadrante así que lo hagas como negativo nomás ¿ya? haciendo 240 coseno de 95 ¿no? igual lo separas como una suma de 180 más un ángulo y tienes ese ángulo agudo ahí no me ha costado ahora ángulos que suman 270 grados para que ambos sumen 270 grados entonces necesariamente el ángulo está uno en el primer cuadrante y el otro en el tercer cuadrante ¿no? recuerde que estamos trabajando en reducción del primer cuadrante así que hay que tratar de que los ángulos estén en el primer cuadrante también puede darse el caso que uno esté en el segundo cuadrante y el otro se también por ahí ¿no? en el segundo cuadrante o que uno esté en el tercer o que uno esté en el primer cuadrante y otro por ahí bueno primero tiene que ser tercero exactamente solamente puede hacer caso con un segundo ¿no? pero bueno no interfiere porque el tema se llama reducción en el cuadrante bueno en este caso en este caso tenemos que alfa más beta suma 270 grados ¿no? entonces el paso acá restando ah pero antes tenemos su relación ¿no? seno de alfa igual a menos coseno de beta coseno de alfa igual a seno de beta acá ya cambia la razón no seno de alfa igual a menos coseno de beta coseno de alfa igual a menos seno de beta cambia solamente la razón y bueno el signo fuerte que es porque ese cuadrante tanto el seno como el coseno son negativos ya listo nada más el beta el alfa pasa restando te quedaría al final que alfa porque beta valería 270 270 menos acá está ¿no? y al final reemplazas este ángulo en lo que tienes acá abajito te quedaría que el seno de 270 menos alfa es igual a menos coseno de alfa y que el coseno de 270 menos alfa es igual a menos seno de alfa al final te queda eso de ahí ejemplos poner algunos ejemplos ¿no? seno de 240 es como el seno de 270 menos 30 igual a menos coseno de 30 ¿no? pongo negativo y pongo la corrazón del ángulo agudo ¿no? que está ahí presente coseno de 225 igual al coseno de 370 menos 45 ¿no? yo veo el 270 lo que hago es poner la corrazón del ángulo acá ¿no? si este coseno es el seno y pongo el ángulo agudo que está ahí como restando ¿no? seno de 45 no me pongo negativo porque acuérdate que en el tercer cuadrante todos son negativos así no como el coseno ¿ya? bien ángulos que difieren en 270 grados ¿no? ya o sea que ahí en los humos no difieren ¿no? ahora sí necesariamente para que se dé este caso los ángulos tienen que ser uno en el cuadrante y el segundo en el cortocuadrante ya es imposible que estén en otros lados no te va a dar la suma bueno en este caso se cumple de forma similar arriba seno de alfa igual a coseno de beta menos coseno de alfa igual a seno de beta no es la corrazón pero acá me decimos bueno expresó de otra manera ahí está ¿no? seno de 270 más alfa es igual a menos coseno de alfa y el coseno de 270 más alfa es igual a seno de alfa ahí están lo que hacemos lo que hacemos es reemplazamos acá el paso sumando te quedaría que beta igual a 280 más alfa igual a 280 más alfa y simplemente reemplazamos la fórmula que está acabando ¿no? te quedaría que seno de 280 más alfa igual a menos coseno de alfa y que el coseno de 270 más alfa es igual a seno de alfa ¿no? ¿por qué acá es positivo el coseno? porque el coseno el ángulo en cuestión de 270 más alfa necesariamente es un ángulo en el cuarto cuadrante en el cuarto cuadrante el coseno es positivo y el seno es negativo ¿ya? por eso que el seno del ángulo grandote del cuarto cuadrante de 270 más alfa tiene que ser negativo ya, listo bueno, aquí vemos ejemplos ¿no? aquí vemos ejemplos seno de 300 puedes escribirlo como el seno de 280 más 30 ¿no? igual a menos coseno de 30 coseno de 315 igual al coseno de 270 más 45 igual al seno de 45 seno de 330 igual al seno de 220 más 60 lo mismo es el menos coseno de 60 negativo porque es el seno un ángulo en el cuarto cuadrante y por último coseno de 345 igual al 290 más 25 igual al seno de 65 lo mismo con razón el ángulo que sigue calculando y lo y pongo el ángulo agudo que ya saqué ¿no? nada ahora ángulos negativos o ángulos que suman 360 grados ¿no? ¿por qué ponen también ángulos negativos acá? porque cuando le damos el cuarto cuadrante el cuarto cuadrante también es que son los ángulos que son o que pueden darse de forma negativa ¿no? por ejemplo tengo un ángulo acá alfa y un ángulo beta ¿no? ese ángulo beta corresponde al cuarto cuadrante pero también puede corresponder a un ángulo negativo de alfa ¿no? como que es un ángulo de esa forma ¿no? con el signo con la tensión cambiada y que sea negativo ¿no? ¿cuál es eso? un giro horario y su horario entonces el ángulo sea negativo ¿no? que puede ser menos 20 menos 25 etc. ¿no? ya ¿cómo hacemos? bueno, acá también es sencillo en este caso cuando tenemos ejemplos de alfa igual a menos beta o sea que beta es negativo el ángulo alfa ¿qué tienes ahí? bueno igual sencillo ambos comparten igual seno y coseno o sea el seno de alfa igual sen de beta pero va a cambiar el signo el seno de alfa va a ser igual al menos sen de beta ¿por qué? porque el seno del ángulo negativo que en este caso es menos beta es este negativo porque es en el cuarto cuadrante ¿no? igual que el grito de los cuadrantes de igual forma ¿no? aunque no esté este aunque sea negativo sigue siendo el cuarto cuadrante de su posición y en el cuarto cuadrante todo ángulo que cae en ese cuadrante tiene esa esta forma ¿no? su seno es negativo pero su coseno es positivo por eso dice y coseno de alfa igual a coseno de beta y seno de alfa igual a menos sen de beta y de acá sacas una forma ¿no? reemplazas beta por menos alfa ¿no? porque alfa igual a menos beta reemplazas beta por menos alfa lo mismo ¿qué te queda? te queda que el seno de menos alfa igual a menos seno de alfa y coseno de menos alfa igual a coseno de alfa ¿no? y eso es muy importantísimo eso para las proposiciones trigonométricas sobre los problemas ¿no? que sea más que el coseno o que seno de menos alfa es igual al menos seno de alfa y el coseno de menos alfa igual a coseno de alfa ¿ya? y ese ejemplo está bajito ¿no? seno de menos treinta igual a menos seno de treinta coseno de menos cuarenta y cinco igual a coseno de cuarenta y cinco y listo chicos con eso ya concluiríamos la clase teórica el día de hoy como se dan cuenta es este poquito extenso ¿no? comparado con otros temas pero creo que se ha avanzado bien igual pregunto ¿hasta ahora tienen alguna duda o todo está claro? no profe todo está claro todo está claro este también aparte de gracias Gabriel por contestar aparte de ¿alguien tiene alguna duda o que preguntara algo? todo está bien todo claro ¿no? un tema relativamente sencillo como para calentar los motores antes de hacer identidades que es un poquito más fuerte el tema la verdad identidades sí es un poquito más fuerte bueno ya que nos concluimos la clase solo nos falta hacer los problemitas para practicar lo aprendido el día de hoy entonces déjame dejar limpiar la pantalla y vamos a hacer los problemitas vamos a hacer el problema número 1 su boletín a ver cómo cómo lo van haciendo ya listo prueba número 1 dicen reducir seno q q igual a seno 180 más alfa entre la coseno 90 menos alfa más tangente de 270 menos alfa entre la contangente de 360 menos alfa menos secante de 90 más alfa entre la cosecante de 180 menos alfa a ver ese valiente ahí no ha resuelto ahí tiene clave o todavía nadie va a poder resolver el problema que estoy está más o más sencillo tan complicado o no va a poder resolver sincero dice que no va a poder resolver al menos alguien lo ha resuelto o al menos si no lo ha resuelto alguien tiene alguna idea de cómo se resuelve sí profe a ver por favor ya que tú estás como bueno es más proactivo dime dime qué que sea o sea le doy como que una idea profe ¿no? me estás diciendo claro claro ¿qué quieres sacar tú? cuenta que estás en esa admisión y creo que es el problema acá ¿qué quieres? nada profe bueno primero yo lo primero que haría era fuera como que apartar todo pondría aparte de 180 seno de 180 más alfa sería igual a seno de alfa o a ver sí no sería negativo ¿no? menos seno de alfa ¿cierto? en el numerador sí no te preocupes y después pondría coseno de 90 menos alfa pondría seno de alfa y así profe más o sea todo lo convertiría a un número ¿no? o sea como que para poder cancelarlo o algo así y así profe muy bien eso que tú me estás diciendo es cómo se resuelve el problema acá y eso se le llama reducción al primer cuadrante ¿no? porque lo que se va haciendo es reducir todos esos ángulos grandes al primer cuadrante ¿no? bueno esa es la forma vamos a resolverlo ya parte por parte para los chicos que todavía no hayan visto todavía que cómo se puede hacer o tengan bien una idea ¿ya? ya a ver a ver tenemos esto vamos a hacerlo con el con el con el PPT dibujar tenemos Q Q igual a esto ¿no? al seno de 180 menos alfa ¿cómo reduce el costo del primer cuadrante? ¿se acuerdan cuánto valdría el seno de 180 más alfa? ¿cuánto vale? seno de alfa negativo o sea esto vale menos en alfa ¿estás seguro Gabriel? sí listo ¿alguien más tiene otra opción o está bien lo que dice Gabriel? ¿qué dice? está bien está bien profe menos seno de alfa listo gracias 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 eso es lo que he buscado está bien es menos no de alfa ¿ya? ¿por qué? porque acuérdate que si no 80 más alfa si alfa es un ángulo agudo entonces vamos a hablar que está en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante todos los ángulos bueno todas las razones seno y coseno al menos son negativas ¿ya? solamente de la tangente y la tangente opositiva de además son negativos entonces acá en vez de poner seno de 180 más alfa pongo menos seno de alfa y listo nada más ¿qué dice abajo? coseno de 90 menos alfa ¿no? coseno de 90 menos alfa ¿esto cuánto vale chicos? ¿quién es el valiente? seno de alfa seno de alfa esmeralda dice ¿qué dicen chicos? ¿está bien o está mal? está bien profe está bien ¿no? está bien no tengan miedo por favor ustedes saben seno de alfa con seguridad seno de alfa listo más tangente de quién tangente de 270 más alfa uy ya puso otra tangente es decir pero profe usted no me enseñó con tangente ni cotangente tampoco me enseñó secante ni cosecante ¿está bien? eso no hemos enseñado cuando hemos hecho la clase el día de hoy pero igual está de manera implícita ¿no? ¿por qué? porque acuérdate que las propiedades de las RTs están dependen del seno del coseno la tangente la tangente que es tangente es seno de alfa entre el coseno de alfa ¿no? la cotangente esto hemos visto ¿no? en la clase pasada es igual al coseno de alfa entre el seno de alfa ¿no? ¿no? y de igual manera la secante es de inversa del coseno y la cosecante es de inversa del seno ¿no? del seno de alfa ¿no? y listo ¿no? no había necesidad de enseñarte tangente ni cotangente no puede ser tan larga ¿no? ¿por qué? porque son deducibles se pueden sacar de ahí nomás bueno siguiendo con esto tangente de 270 menos alfa a ver pero tangente ¿qué es? esto ¿qué es? esto sería una especie de seno de 270 menos alfa entre un coseno de 270 menos alfa ¿no? ¿y cómo es esto chicos? ¿cómo es cuando es 270 menos alfa? ¿cómo era acá? ¿se acuerdan? su corrazón sería ya corrazón dime ¿positivo o negativo? es seno ¿no profe? seno de 220 menos alfa ¿qué te da? negativo negativo menos coseno de alfa menos coseno de alfa ¿no? muy bien ¿y abajo? ¿qué tengo abajo chicos? menos seno de alfa menos seno de alfa o sea menos con menos ¿qué te queda? te queda cotangente de alfa ¿no? sí sí el coseno en el corto cuadrante es positivo pero el ángulo que estamos calculando es en el tercer cuadrante ¿no? porque es 220 menos alfa alfa es un ángulo agudo y si estuvo 270 agarraza un ángulo agudo te va a salir en el tercer cuadrante necesariamente ¿no? igual este chicos tengan presente esto ¿no? lo que le dije cuando vimos 270 no salta las razones de los RT manténgala si se dan cuenta ¿qué ha pasado acá? la tangente se bloqueó tangente y eso es una especie de mnemotecnia tal vez decirlo pero para que tengan un claro si ven un 90 y 270 en el acá en el ángulo con razón de frente con razón ahora que sea negativo o positivo va a depender de en qué cuadrante esté si está en el primer cuadrante segundo cuadrante tercer cuadrante cuarto cuadrante acá en el problema adicional debería decir no lo hice pero bueno es un pequeño error siempre pasa te dices de alfa se encuentran en el primer cuadrante porque si no ¿cómo se dice que el cuadrante es un 90 más alto? ¿qué pasa si es un ángulo este que vale más de 90 grados? te descuadra todo acá debe decir que alfa parece el primer cuadrante pero bueno son cositas que se pueden también suponer estamos en el tema de reducción del primer cuadrante por igual manera si estamos hablando de un ángulo en este caso tangente de 230 menos alfa lo que hacemos es la corrazón de tangente a cotangente del ángulo agudo que es alfa cotangente de alfa ¿y qué signo? positivo o negativo ah 270 está en el está acá la parte de bajita de la circunferencia y si alfa es un ángulo agudo del primer cuadrante entonces si hay el resto máximo llegaría a 180 grados ¿no? es cuando alfa va a 90 grados es máximo ahora que tenga ángulo agudo pero en verdad quedaría siempre en el tercer cuadrante por lo tanto sí o sí están en el tercer cuadrante y si están en el tercer cuadrante en el tercer cuadrante son negativos si están en el coseno de secante y cosecante pero la tangente y cotangente son positivos entonces pongo cotangente y le pongo positivo ¿no? porque están en el tercer cuadrante cotangente de alfa ¿no? siempre repartiendo los signos me acuerdo que el valor numérico que tiene es el primer cuadrante pero el signo el signo lo va a depender de cuándo se encuentre este ángulo que está acá adentro ahora mira ojito cotangente de trescientos y sesenta menos alfa así como te dije cuando veas noventa y doscientos y setenta piensas de frente en la corrazón o sea si es tangente cotangente y si es seno es coseno acá cuando veas trescientos y sesenta grados o cientos de sesenta grados o cero grados piensa de frente en el ángulo con la misma razón o sea si es seno es seno si es coseno es coseno si es cotangente es cotangente ya cotangente de trescientos y sesenta menos alfa como es la misma perdón, como es 360 grados entonces se mantiene la misma razón con cotangente ahora cotangente de alfa, obviamente, el ángulo agudo ¿no? ahora, ¿qué importa? veo el signo ¿qué signo puede estar? a ver si me dice 360 menos alfa alfa es un ángulo agudo, entonces este ángulo que está acá está en el cuarto cuadrante ¿no? no bajar el cuarto cuadrante está en el cuarto cuadrante está en el cuarto cuadrante, en el pi ingreso cotangente entonces tiene que ser negativo pero la cotangente de alfa es positiva porque alfa es un ángulo en el primer cuadrante el cuadrante de todos son positivos, entonces para que tenga coherencia tiene que ser negativo menos cotangente de alfa y bueno, ¿cómo se reduce de manera prácticamente así solita todo? muy sencillísima, solamente sabía dónde tiene positivo o negativo en el cuadrante nada más listo, menos secante, 90 más alfa a ver, veo 90 de frente con razón, secante, cosecante cosecante de quién? cosecante de alfa ahora lo que tengo que hacer acá es pensar bien el signo 90 más alfa, ¿dónde se encuentra 90 más alfa? ¿se encontrará dónde, chicos? segundo cuadrante, muy bien en el segundo cuadrante ese secante, mira, no te digas esto acá ojo, eso es solamente el valor ¿cuánto vale? a ti te importa que le están pidiendo que secante 90 más alfa el secante es positiva o negativa o el segundo cuadrante ¿negativa, profesor? es negativa, ¿no? ¿por qué? porque el cosecante es negativo también si el secante es la inversa entonces si decido negativa entonces para que tenga coherencia esto tengo que ponerle menos cosecante de alfa me confundo un poco el signo de la corrazón y a ver, mira, este sí, para suponerlo de una manera practiquísima alfa es un ángulo agudo por lo tanto todo que veas seno de alfa, cosecante alfa o cualquier razón de alfa es netamente positiva ¿ya? por eso es que después viene el signo para saber el signo simplemente se nota en el cuadrante en el que estás trabajando tu ángulo no lo reducido sino el ángulo que estás viendo acá arribita ¿ya? esta reducción suena decir para tener el valor es un valor ¿ya? pero bueno el signo va a depender de qué cuadrante esté el ángulo que estemos trabajando arriba, ¿no? si se nota menos alfa no aumenta más alfa y esto de acá, ¿no? y trata de ver alfa como un ángulo que va a decir 90 grados, ¿no? y ojo si hablamos de un ángulo agudo en los ángulos agudos 0, 90 no se toca va a partir de 0 para arriba y máximo hasta antes de 90 por eso es que te puede decir 90 más alfa está en el segundo cuadrante ¿no? si tú ves tu circunferencia, ¿no? la chiquitita y eso va a poner para todos que todavía no pueden captar bien esta parte de acá o sea, si tú sacas la circunferencia hasta acá no más te vas a dar cuenta de que si a él le sumas alfa máximo llegarías hasta acá no pasa desde 180 ¿no? porque el valor de alfa solamente va a ser 90 o sea, 90 más alfa máximo llega por acá si a él le sumas alfa máximo te llega hasta acá no va a pasar acá, ¿no? porque alfa es un ángulo agudo si alfa es un ángulo agudo entonces máximo llega hasta el 0 grado bueno, en este caso te haría 360 grados de igual manera si a él le arrastra al alfa si le arrastras al alfa máximo llegará hasta acá porque alfa es un ángulo agudo ¿no? y el valor de alfa es esto de acá si tú eso le arrastras esto llegas acá pero nunca vas a llegar al segundo cuadrante ¿no? porque para llegar al segundo cuadrante tienes que bajar de 180 grados y para bajar el ángulo que estás restando tiene que ser mayor a 90 y alfa no puede ser mayor a 90 alfa es menor a 90 porque es un ángulo agudo por lo tanto siempre piensa en esto ¿no? 270 ¿dónde está? tercer cuadrante ah, tercer cuadrante si estás sumando más alfa ah, ya como tú sumándole cuarto cuadrante estoy rezando tercer cuadrante igual 90 90 si estoy sumando segundo cuadrante estoy restando primer cuadrante 180 estoy sumando tercer cuadrante estoy rezando segundo cuadrante ya y en el primer cuadrante te acuerdas todos son positivos en el segundo cuadrante solamente el seno y la cosecante son positivas en el tercer cuadrante en el tercer cuadrante solamente la tangente solamente la tangente y la cotangente son positivas solo la tangente y la cotangente son sus semejantes ¿no? seno y cosecante tangente y cotangente coseno y secante son positivas en el corto cuadrante nada más con esto ya puede ser cualquier problema de reducción al primer cuadrante solo fijando el signo y fijando su valor su corazón con respecto al ángulo agudo que estamos trabajando nada más espero que quede un poquito más claro si no avísame, podemos ahí tratar de seguir repasando bueno, sigamos con el problemita de acá vamos a perder mucho mucho time vamos a agarrar el entero entonces que nos quería al final, nos quería cosecante de quien de 180 menos alfa mira, 180 menos alfa donde va a estar, en el segundo cuadrante no voy a poder bajar el segundo cuadrante entonces eso está en el segundo cuadrante listo voy a 180 mantengo la razón este trigonométrica coseno perdón, cosecante de alfa y como es en el segundo cuadrante y es cosecante es positivo, ¿no? se queda ahí nomás ahí listo ya hice todo ¿cuál es esto? c1 alfa entre c1 alfa te va a dar 1 aquí hay un negativo te va a dar menos 1 cotangente de alfa entre menos cotangente de alfa te va a dar menos 1 también no, se va se va a cotangente y te queda este negativo acá menos 1 y por último aquí hay un menos ¿qué cosa? lo que es acá se dividía, ¿no? cosecante de alfa entre cosecante de alfa te va a dar menos claro, te va a dar 1 negativo menos 1 menos 1 ¿no? ¿qué te quedaría? te quedaría menos 1 menos 1 menos 2 menos 1 más 1 te daría menos 2 más 1 te va a dar menos 1 listo y esa es la respuesta ¿no? esto acá es una cápita por si acaso no es parte de la solución ¿no? solo que yo ya le he puesto para que se se vea un poquito más de cuenta con el tema de reducción abrimos el cuadro todas partes ¿alguna pregunta? o todo está un poquito más claro creo que en la parte teórica ¿se entendió, profe? listo, gracias muchas gracias ¿alguien más quiere preguntar algo? decir algo ¿o todo está bien? todo está bien ¿no? asumiré el silencio como que como que todos otorgan va a ser el siguiente problema bueno problema número 2 calcula el valor aproximado de M te dicen M es igual a 5 veces M es 527 menos secante al cuadrado de 240 más 2 veces tangente al cubo de 315 ¡os mal! esos ángulos horribles que se ven ahí ¿no? ¿cómo se mueve a los chicos? con calculadora científica se reduce entramos a Google ahí ponemos a reducir ¿no? ya ahora dice reducir que interesante ¿no? M igual a 5 veces que C927 ¿no? a ver Gabriel que tú estás ahí comentando creo que es el más proactivo junto con este ay se me fue me dio junto ahí con tus compañeros también ojalá 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 a ver quien quiera decir la verdad ¿cómo van a reducir este ángulo? ¿cómo lo reducen? a muchas formas la verdad pero como ustedes quieran hacerlo no voy a decirles cómo hacer las cosas ya si dime dime no que bueno ¿hablo yo profe u otra persona? ¿o cómo? no como quieran tú estás hablando del micrófono y no bueno para que o sea para que C927 grados sería o sea reduciendo el primer cuadrante ¿no? 180 menos 53 para que C127 grados ok sería positivo ya sí sería positivo ya está bien está bien ya listo igual como dijo Alexandra Sirelli ¿no? este Antonio dice sale menos 1 a la 2 bueno a mí no me sale 2 a la 2 ah no ahí está ahí está acá estoy en la 2 hay que nos veamos cuando sale ya ya a ver si está bien seno de 180 menos 53 eso está bien correcto chicos muy bien gracias también podrían haber dicho ¿no? seno de 90 más 37 ¿no? es lo mismo al final ¿no? lo mismo pero está bien porque han agarrado uno que es más fácil de operar ¿no? el seno es positivo son tantas bolas como el 90 más 37 así que está bien me gusta listo menos menos quién secante ya se le dice adelantó ¿no? ya está más proactivo secante al cuadrado ¿de quién? secante al cuadrado de 240 y si le dice ya esto por favor pongan como 270 menos 30 270 menos 30 ¿no? está bien también podrían haberlo puesto con 280 más 60 siempre hay formas de poner un ángulo ¿ya? siempre hay formas como hay dos este siempre hay dos cuadrantes cercanos ¿no? acuérdate que un ángulo siempre está entre entre dos ángulos entre un cuadrante por ejemplo el primer cuadrante es entre 390 el segundo cuadrante está entre 90 y 180 el tercer cuadrante está entre 370 y por último el último cuadrante está entre 270 y 360 grados por eso es que siempre se puede poner el ángulo de dos formas distintas pero igual está bien todo está correcto ¿qué más? a ver listo más tangente de más tangente de dos tangentes al cubo ¿de quién? de 315 que Sirelli perdón propone ponerlo como 360 menos 45 360 360 menos 45 y listo ya está todo reducido al primer cuadrante muchas gracias Sirelli por la ayuda entonces ¿qué tenemos acá? tenemos que M vale 5 veces ese es un seno ya no se van a confundir porque ni ese parece un 5 entonces voy a poner acá mejor este seno seno y nada se confundir 5 veces seno 180 menos 53 listo chicos ¿esto cuánto vale? reducido bien 40 ¿cuánto vale esto? digan valor no me digan digan cuánto vale no sé pues cuatro quintos sí cuatro quintos ya lo hemos hecho en último vale si le pongo también sí está Alexandra también vale igual como te comentaba acá puedes poner el ángulo se puede poner forma de distinción como los cuadrantes están entre dos ángulos puedes ponerlo como la parte por una suma o una resta bueno en este caso es cuatro quintos no este Gabriel me consigo poniendo cuatro quintos ¿no? en ti confío si no me hay problema ya te da tu culpa cuatro quintos cuatro quintos menos menos quién secante cuadrado de 270 menos 30 ¿esto cómo lo reduzco? o mejor dicho ¿cuánto vale esto? ¿algún valiente? la secante de 30 vale 2 sobre 3 de 3 ¿no profe? la de 3 si no me equivoco ¿cuánto vale la secante de 30? raíz de 3 medios no 2 entre raíz de 3 ¿no? también puedes ponerlo como 2 raíz de 3 tercios ¿no? si quieres ponerlo racionalizado pero ya está bien ponlo así ¿no? como 2 entre raíz de 3 ¿ya? listo esa secante de 30 así vas bien ¿qué más? pero ojo 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 ese secante tienes que trabajar con la secante de 30 o tienes que trabajar con la cosecante de 30 con la cosecante profe exactamente con la cosecante no con la secante la secante estaría si es que es un 180 360 o 0 grados ¿no? como es un ángulo de 270 hay que trabajar con la cosecante ya muy bien gracias listo cosecante cosecante de 30 ¿cuánto vale la cosecante de 30? no es más fácil dos profe dos muy bien entonces sería el cuadrado ¿no? como es el secante el cuadrado el signo no importa sea positivo o negativo elevado al cuadrado se va el signo si es menos dos o menos dos pero igual pregunto por si acaso es negativo o positivo ¿qué dicen? la secante 240 es negativo o positivo es negativo muy bien porque está en el tercer cuadrante ¿no? 240 grados está en el tercer cuadrante por lo tanto sería menos dos pero como es el cuadrado el signo no importa ¿no? sería entonces cuadrado 4 así así la sec más dos veces tangente al cubo representa menos 45 ¿y esto cómo lo reducimos? ¿cómo lo reducen? a ver cotangente de 45 menos cotangente de 45 menos cotangente de 45 ¿qué dicen? ¿todos comparten igual que Esmeralda? ¿o alguien tiene otra otra opción? está bien ¿no? porque es negativo ¿no? es negativo claro está en el cuarto cuadrante y bueno lo mismo al final ¿no? en el 45 cotangente cotangente lo mismo vale así que no no hay mucho no hay mucho problema por esa parte ¿no? solamente signos si importa claro cuarto cuadrante sería menos uno ¿no? menos uno menos uno elevado al cubo ¿cuánto es? es menos uno dos por menos uno menos dos menos dos ¿qué te queda acá? te queda que M eso se va a anular te queda cuatro menos cuatro menos dos igual a menos dos bueno este mi querido Antonio a mí me sale menos dos no me sale cero y creo que no me equivoco de nada así que a mí también profe sale menos dos listo ah ya no te preocupes Antonio está bien listo entonces ¿todo claro chicos? ¿alguna pregunta? ¿o todo está bien? todo bien profe ese es el resultado de cuadrante ¿no? simplemente poner los ángulos estos es grandes ¿no? un ángulo listo dice acá a ver dice calcule M vale menos coseno de mil menos cinco mil quinientos veinte por cotangente de cien mil veintisiete entre tangente menos dos mil cuatrocientos wow que son ángulos muy grandes ¿no? ¿qué dicen? el color científica el color gráfica o o pasamos al siguiente problema o es inoperable esto profe se divide entre trescientos sesenta ¿cierto? ya está bien ¿no? trescientos sesenta ¿no? así es encontrar el ángulo más cercano ¿no? porque acuérdate que esos ángulos no creo que sean múltiples de trescientos sesenta ¿no? pero obviamente hay un claro hay un ángulo coterminal de trescientos sesenta ¿no? que llega acá ¿no? ahí está ahí sí estaría bien listo a ver entonces ya que Gabriel ha preguntado ya bueno ha contestado más que ha preguntado él va a reducir este primer ángulo ¿no? cinco mil quinientos veinte ¿cómo lo reducimos? a ver ¿cómo lo reducimos? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿quién es el cercano? ¿qué ángulo cercano está en cinco mil quinientos veinte que sean múltiples de trescientos sesenta grados? ¿doce? ¿doce? ¿cuánto vale doce por tres mil seiscientos? bueno por trescientos doce por trescientos sesenta debería darte no más tiene que cero ¿cuánto vale? quince claro quince ¿no? puede ser quince ¿no? porque treinta por cinco mil ochocientos mil ocho nueve claro por cinco por cinco es este no más todavía un poquito más ¿no? a ver pero dividan es dividir cinco mil quinientos veinte trescientos veinte sesenta y a partir de esto pues ya tienes tu múltiplo ¿no? hay un celular que hagamos un poquito más rápido esta operación ya que acá todos estamos un poquito tranarados con el tema de multiplicación a quince ¿no? listo listo trescientos veinte por quince así ¿no? más ciento veinte ¿no? superas todo esto todo eso te va a dar cinco mil quinientos veinte ¿no? bueno en este caso es un ángulo negativo ¿no? entonces menos menos todo esto de acá listo a ver cuando hablamos ángulos coterminales como treinta de sesenta más esto más ciento veinte pues simplemente saco lo mismo ¿no? a ver coseno de menos alfa ¿cuánto vale? ¿vale coseno de alfa o vale menos coseno de alfa? no si tengo un coseno de menos alfa ¿esto cuánto vale? ¿vale menos coseno de alfa o vale coseno de alfa? coseno de alfa coseno de alfa ¿no? el ángulo negativo para el coseno es este diferente ¿no? coseno de alfa coseno de alfa entonces mi negativo acá es invariable coseno de esto es igual al coseno de positivo así que lo quitamos el negativo de frente ¿ya? listo bueno acá tenemos coseno de esto trescientos sesenta por quince más ciento veinte trescientos sesenta por quince por veinte por cien por doscientos por trescientos por la cantidad que sea la verdad por la cantidad que sea es este no importa ¿no? sigue siendo un múltiplo de trescientos sesenta sigue siendo una vuelta entera ¿no? en este caso quince vueltas enteras así que andulamos por quince y esto es como si estuviéramos así ¿no? coseno ¿de qué? coseno de trescientos sesenta más ciento veinte ¿no? solamente así nomás ya ¿no? trescientos sesenta más ciento veinte ¿ya? listo es lo mismo que tuvimos así el problema ¿no? ahora ¿esto cómo lo reducimos? ¿una idea? ¿alguien quiere decir algo? ¿cómo reducimos este ángulo de acá? pues sería dime dime no no explica profe explica oye no te voy a preguntar te vas hablando tú por ahí lo mismo los finales ¿no chicos? porque es una vuelta no sigue siendo una vuelta más un ángulo ¿no? sigue siendo coseno de quién de ciento veinte esto ¿no? es como si fuera un cero ¿no? es como si fuera una vuelta más un ciento veinte o sea eso es coseno de ciento veinte se dan bolas chicos se dan bolas coseno de ciento veinte nada más ya era así ¿no? entonces ¿qué tenemos acá? que M voy a borrar esta partecita acá tenemos entonces que M ¿cuánto vale? M valdría coseno de ciento veinte ¿no? que es el igual al coseno de menos cinco mil quinhentos veinte coseno de ciento veinte coseno de ciento veinte listo grados por cotangente de cincel veintisiete bueno el centro ya calculó como siempre ayudándonos salvamos el día sería entonces cotangente de trescientos veinte por veintisiete menos trescientos siete ¿no? como hemos visto acá es lo mismo en las vueltas que hay ¿no? esto sería cotangente entonces ¿de quién? cincel veinte siete es trescientos sesenta por veintisiete más trescientos siete ¿no? o sea es como si fuera cotangente ¿de qué? simplemente de trescientos siete ¿no? cotangente de trescientos siete esto es lo mismo así que no importa cuántas vueltas hay ya cotangente de trescientos siete ya y esto ahora ¿cómo? bueno ya vamos a reducir listo ¿qué tenemos abajo? tangente de dos mil cuatrocientos ¿esto cómo lo hacemos chicos? está más un poquito más sin operar ¿no? ¿cuánto es? trescientos siete por ¿por cuánto? ¿repite la pregunta profe? por favor el único que saca bajito dos mil cuatrocientos ¿cómo lo reducen? como trescientos ¿por qué? por seis ¿no? trescientos ¿no? ay perdón ¿quién tiene que aumentar? no sería como trescientos siete por seis ¿no? más de doscientos cuarenta ¿no? exactamente Alexandra gracias por contar ya este doscientos cuarenta acá ¿no? listo entonces sería acá tangente ¿de quién? de menos doscientos cuarenta ¿no? ¿por qué pongo menos doscientos cuarenta? porque es un ángulo negativo acá que está dos mil cuatrocientos y aparte como dice trescientos siete por seis está ahí como seis vueltas enteras sigue sin importar al fin y al cabo no son solamente vueltas no afectan nada listo tenemos esto al final coseno de ciento veinte por cotangente de trescientos siete entre tangente menos doscientos cuarenta ¿ya? ahora esto como lo reducimos al primer cuadrante ¿cuánto vale coseno de ciento veinte? y eso coseno de ciento no está pasando el tiempo ¿no? ya eso va rápido claro coseno de ciento veinte es como si fuera un ciento ochenta menos de sesenta ¿no? entonces coseno de sesenta ¿no? pero en este caso negativo ¿por qué? porque es un coseno está en el segundo cuadrante ciento veinte negativo ¿no? ya por cotangente de trescientos siete ¿esto cómo lo podemos especular? ¿cómo quién chicos? ¿cómo? en cotangente de cincuenta y tres grados exactamente cotangente de cincuenta y tres grados positivo o negativo más cotangente negativo 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 y entre tangente de menos de doscientos cuarenta ¿no? en este caso tangente negativo se mantiene sale ¿no? si es negativo tangente de doscientos cuarenta en este caso tangente de doscientos cuarenta ¿cuánto vale? vale cotangente de treinta cotangente de treinta cotangente de treinta pero mira doscientos cuarenta es un ángulo en qué cuadrante tercer cuadrante ¿no? es positivo entonces en antinativo sigue siendo negativo o positivo ¿no? si en este caso en este ángulo fuese una tangente negativa en el segundo cuadrante o cuarto cuadrante hay el doble negativo ¿no? negativo del signo y negativo de la tangente pero como la tangente está en el tercer cuadrante es positiva su tangente menos cuarenta listo esto lo pegamos por acá esto te queda menos un medio acá te queda menos tres cuartos me parece ¿no? tres cuartos y abajo te va a quedar ¿cuánto? cotangente de treinta negativo sería menos este raíz de tres entre uno ¿no? así nomás esperas negativo se va se va te va a quedar tres octavos por raíz de tres no si esto lo sigue es personalizando te va a quedar tres raíz de tres entre ocho por tres se va se va te quedaría raíz de tres octavos listo nada más ¿qué chicos? ¿entendió? sí los chicos ya nos acabamos me pasó un poquito más el tiempo pero bueno todo por aquí todo pequeño problemita con conexión gracias chicos por escuchar la clase será todo por el día de hoy cuídense bastante y hasta la próxima oportunidad cuídense chau chau profe que le oye bien hasta luego gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video.